Los adolescentes tendrán que ser como los perros. Tendrán que sacarlos los padres tres veces a la calle. Sobre todo los sábados por la noche. Venga niño, vamos a mear. Y enseñarle a mear. Pero por lo menos mi perra es un ser... Tú sabes, no sabes. Ella mea y ya está. Pero ser es con raciocinio. Meando ahí en medio. Que estás tú en la playa ahí liándote con tu novia y miras al lado y una tía me anda ahí y yo... Y yo, no, no. No. No puede ser. Some y any. ¿Qué significa? Algo, algunos, algunas. Give me some love. Give me some love. Bueno. Some se usa con frases en afirmativa. Para cogerla y para matarla, vamos. Sí, sí. Está súper motivada. No es lo que le pasa. Y a pedirme ejercicio. Está... Ay. Bueno, pero está estudiando. Pues hay gente que no... Bueno. Some. Some. Con incontable se pueden usar los dos. Incontable. Give me some water. ¿Eso qué quiere decir? Give me some water. Miriam. ¿Qué? Dame agua. Dame algo de agua. Dame un poquillo de agua. Esa agua para acá. Negativa. Sería. La respuesta del otro, tío Borde. We don't have any water. No tenemos agua. Y si estuviera pidiendo, dame agua. Do you have any water? Yeah. Uy, qué bien me ha salido. Water. Muy importante. Los ingleses dicen water. 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 Los ingleses dicen water. 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 Pronunciación. Water. Los ingleses dicen water. Water, please. Los contables, pues, igual. Se usa igual. I want some tomatoes. Quiero algunos tomates. Tomatoes. Tomatoes. I don't want any tomatoes. ¿Qué? No quiero tomate. Do you want any tomatoes? Fácil, sencillo y para toda la familia. Esto hay que aprendérselo, Miriam, un ejemplo. Aprendidos de esta tabla te lo sabes todo. Pues sabes cuándo se usa y cuándo no. And Chris, ¿Qué wasología. Lo in. ¿Bien? ¿Aが? Gracias.